Este sábado, sábado de Coaching, y ya está listo el profesor Raúl Padrón. Hola amigos de Espega con Chuchu, y qué enorme placer saludarte en este sábado, que es sábado de Coaching. Hace unos días hablábamos de aprender, aprender como tomar algo, sobre todo tomar conocimiento. A eso le denominamos aprendizaje. Y hoy te voy a hablar de lo contrario, desaprender. También en la vida, para poder crecer y ser felices, tenemos que desaprender. ¿Y qué desaprendemos? Pues desaprendemos muchas cosas. Por ejemplo, podemos empezar con malos hábitos, cuestiones que se nos han hecho una costumbre y que no nos están sirviendo de nada. Desaprender cosas que nos causen temores. Hay muchos temores que son infundados. Es más, desde muy pequeños, se nos han posicionado nuestra mente y nos limitan. También desaprender ideas que precisamente son muy limitantes. Aprender a que somos muy buenos en muchas cosas, que somos seres bien valiosos. Desaprender todo aquello que nos cause estar mal valorados, que nosotros nos subestimemos. Hay que desaprender aquello que nos sirve. Suéltalo. Así como aprender es tomar, desaprender es soltar. Así que, soltemos aquello que nos sirve, que está aquí en nuestra mente y que simplemente nos limita. Mi nombre es Raúl Fernando Padrón y fue un gusto saludarte aquí en Despega con Chuy Chuy. Gracias.